hola bienvenidos a todos a esta nueva edición a este nuevo capítulo capítulo 24 de píldoras del conocimiento yo soy fernando al oso martín como siempre estoy aquí con vosotros y al otro lado de la línea está como siempre nuestro querido abran jiménez qué tal abran hola qué tal fernando súper contento de estar aquí con nuevo contenido y muy contento de compartir con los oyentes este contenido de valor y de qué va a ir el podcast de hoy bueno pues hoy vamos a hablar de ray dalio y su libro principio ya comentamos en el podcast anterior que estábamos leyendo el libro y queríamos pues sacar un podcast que fuera muy interesante porque es un libro que tiene mucho valor y que seguro que va a aportar mucho conocimiento y cosas interesantes al oyente este es un libro que ha vendido ya un millón de ejemplares en todo el mundo ha sido traducido recientemente al castellano y particularmente es el libro por lo menos en mi punto de vista que más me ha aportado de los últimos no sé 30 o 40 libros que leído y en tu caso abran que también sé que te las he estado leyendo sí pues la verdad es que me ha sorprendido me ha sacado un poquito un poquito de que me está contando pero esto es posible sabes la forma de trabajar la forma de los conceptos que tiene como los llevo a cabo la verdad es que por momentos te sacan un poco de tus casillas de decir esto no me lo puedo creer no pero cómo llevarlo a un punto de perfección le ha llevado a estar donde donde está hoy y tanto es así que este podcast que queríamos hacerlo en una parte lo vamos a tener que dividir porque hay tanto contenido de calidad que realmente vale la pena como te como parece que lo podemos hacer fernando si perfecto lo que vamos a hacer es lo que hemos estado pensando es este primer capítulo vamos a hablar de quién es raíz de lío cómo ha evolucionado su vida y sobre todo qué estrategia y principios de inversión está siguiendo a cabo y el próximo episodio nos centraremos en sus principios vitales y laborales hay que decir que sus principios vitales es algo parecido a lo que hizo del carnage en su cómo ganar amigos y influir en las personas que dejó los puntos que más creía que eran claves después de estudiar a las personas más influyentes que ha habido o de las personas más influyentes pues estos principios vitales de rey de lío también hemos considerado que son estrategias básicas que deberíamos conocer y lo vamos a hacer en un capítulo especial sí así que nos animamos a escuchar este podcast y el siguiente no los podéis perder porque realmente tiene contenido de valor que os va a gustar pero muchísimo como se pronuncia raíz de lío rey de lío como se pronuncia pues no sé yo diría raíz de lío a él y quién es raíz de lío quién es pues bueno es una persona que que se ha hecho importante durante décadas bueno podemos decir que la empresa de raíz de lío es bridge water que es una de las cinco mayores empresas privadas de eeuu y ya para algunos es considerado como el steve jobs de la inversión porque es tenaz es creativo emprende y el éxito una cosa importante es el éxito que ha tenido tras fracasar ha sabido reformarse volver volverse a formar y de esa manera ha tenido ha tenido éxito totalmente además es el fundador del mayor hedge fund del mundo dentro del veremos que dentro de su hedge fund tiene varios productos que son pure alfa o algo del portfolio optimal portfolio etcétera pero su empresa bridge water es el hedge fund que ha generado más dinero para sus partícipes por delante incluso del cuanto del quantum endowment fund de george soros o por ejemplo no que es una de las 100 personas más ricas del mundo que se dice pronto según la revista forbes o una de las 100 más influyentes del mundo según time así que no estamos hablando de cualquier persona es una persona que ha tenido éxito en las facetas de su vida en las que se ha dedicado sí encima es que es súper influyente lo cuenta en su libro que numerosa se ha reunido con numerosas personalidades incluso en periodos de crisis para sugerir formas de poder manejar el problema y ya os digo ha sido consultado durante todos estos años por personalidades como presidentes directores de compañías conocido y amigo de bill gates de tony robbins de bueno de hecho de tony robbins que fue cuando publicó el libro de money master the game nombraba constantemente a a ray dalio y son buenos amigos y tienen una relación muy buena entre ellos sí de hecho yo creo que entre ellos se mencionan en diferentes momentos así que se nota que tienen esa buena relación y bueno son dos personajes que la verdad no dejan no dejan indiferente la verdad es que no sí y ray dalio publicó en 2017 en inglés su libro principios la han traducido al castellano hace muy poquito en noviembre de 2018 y decir que es que ha vendido ya más de un millón de copias de este de este libro principios que se basa sobre todo en contar cómo ha sido su trayecto su trayectoria vital como emprendedor como inversor cómo ha ido evolucionando y luego cómo ha recogido para dejar legado o para dejar por escrito cuáles son sus principios vitales y sus principios laborales luego en 2018 o sea muy recientemente ha publicado en inglés el libro a template for understanding big de crisis y básicamente este libro ya es muy puro de inversión diríamos que son los principios de la inversión de de rey de rey dalio o de rey dalio si podemos decir que durante todos estos años estos libros que ha escrito y demás han ido formando digamos su algoritmo su forma de trabajo es verdad que desde décadas atrás lo hacía pero en 1982 se equivocó y eso le llevó a la quiebra pero se ha ido formando de tal manera que es de los pocos inversores macro que han acertado con consistencia hablamos a rasgos generales no es una precisión extrema pero se sobrepuso a ese error de 1982 y después ha ido creciendo si en 1982 lo cuenta muy muy bien en el libro como su empresa que era digamos el embrión del bridge water moderno eran no sé si cinco o siete empleados apostó además de forma muy vemente salió en los medios de comunicación apostando porque la economía estadounidense iba a entrar en crisis sin ningún tipo de día de duda y ahora decimos que este es un tipo de inversor macro de lo que analiza la economía y luego se centra satire un modelo top down de arriba hacia abajo primero analiza la macroeconomía y en función de eso hace sus apuestas y en 1982 apostó porque la economía iba iba a caer de manera muy 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 grande o sea apostó hacia la baja un short y se equivocó sobre todo en la gravedad porque sigue calle un poquito pero luego remontó y tuvo 18 años de crecimiento constante la economía de hecho el periodo más largo de la historia de eeuu y eso le llevó pues lo dice en el libro a pasar de tener de ser siete personas a ser él solo y a tener que pedir prestado dinero a sus padres para poder pagar los cheques y alimentar a su familia y en ese punto planteo qué hacer si apostaba por lograr conseguir su vida de ensueño destapar todo su potencial o trabajar para una para otra persona y vivir de alguna forma cómoda pero sin explotar todo todo su potencial o sea en ese momento que comenta ahora 1982 ahí tuvo que decidir qué sería con su vida y fuese en ese momento de máxima crisis personal y económica lo que le ha reforzado a ser más humilde más menos vehemente en sus afirmaciones y hacer a tener mayor control de riesgos a tenerle mucho respeto al riesgo que sumen cada en cada uno de sus operaciones sin por ello seguir siendo arriesgado para obtener sus metas si no desde luego que fue un punto de inflexión un detalle interesante que podemos mencionar es que está casada casado con bárbara desde 1976 ella es española y algo gracioso para que sepamos lo que confía él en su sistema en los algoritmos informáticos es que él quiere a su madre en un con un 98 como a 6 por ciento y lo sabe porque se lo ha dicho el ordenador así que imaginemos que hasta eso tienen su algoritmo y se deja se deja llevar por ello total sí 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 hay que tener en cuenta que es un amante empedernido del conocimiento de la psicología es súper curioso le encanta la inteligencia artificial y lo él lo comenta gran que gran parte de sus éxitos ha sido la capacidad de codificar su experiencia vital en forma de algoritmos que la inteligencia artificial le ha ayudado a tomar decisiones es muy amante de la excelencia a nivel personal y empresarial no se cansa de decir en el libro que él busca relaciones personales significativas y un trabajo de excelencia una visión empresarial de excelencia y luego también hay que recalcar que es un amante de la filantropía en especial a ayudar al estudio del fondo oceanográfico de hecho en esto del estudio del fondo oceanográfico también lo hace con bloomberg o sea los dos son bastante filan tienen bastante filantropía dedicado a estos temas y yo te pregunto fernando tú crees que podrías tener buenas conversaciones con él porque veo que algunas cosas estáis un poco relacionados por ejemplo la inteligencia artificial la psicología el conocimiento daría medio riñón por saber cómo cómo tienen codificados sus sistemas y cómo cómo lo usan en la toma de decisión porque es que veremos que los resultados que tienen son espectaculares su sistema de decisión que por desde fuera por muchos he visto como una caja negra como suele ser la mayoría de los ejes fan y me gustaría saber cómo es hay que tener en cuenta que los fans son empresas que atraen el mejor talento del mundo a todos niveles desde inteligencia artificial física matemáticos estadísticos o sea atraen un talento increíble y se junta y mentes muy brillantes para para juntar su conocimiento y hacer cosas increíbles si es curioso no como como seleccionan al personal esas mentes brillantes como los seleccionan es brutal lo convencionaremos un poquito y están ahora en la etapa de la vida en que le da igual hablar de sus errores él está quiere compartir lo que ha aprendido con los demás a través de libros de canal de youtube y quizás es un poco pretencioso pero parece que él se ve como en la obligación de hacerlo la obligación moral y la verdad es que se agradece porque lo hace con total transparencia no tiene reparos en decir pues me equivoqué en esto claramente sino que menciona cómo se equivocó y cómo ha aprendido de ello la verdad es que interesante si aparte se ha metido mucho en el mundo de la divulgación no sólo con estos dos libros que por supuesto son best seller y de hecho mucha gente le conoce simplemente ya por los libros pero que tiene un canal de youtube también con un contenido extremadamente brillante de hecho tiene dos vídeos estrella con millones de visualizaciones uno se llama principle of success que es el por así decir la versión animada del libro principios y luego tiene otro libro otro vídeo que hizo ya hace seis o siete años que es extremadamente bueno para enseñar cómo funciona la economía de hecho cuando tiene ha tenido reuniones con con ministros con altos directivos les ha remitido a que vean este vídeo se llama how the economics machine works como la maquinaria económica funciona y está extremadamente bien hecho a todo el mundo se lo recomiendo creo recordar que en el libro comentaba incluso que a que administros incluso a de guindos que fue el ministro español de economía de hecho que habla bastante bien de él le recomendaba el vídeo y tal así que súper súper bueno y bueno ya en el libro en principios ha introducido conceptos súper interesantes incluso populares como desacuerdos reflexivos o la meritocracia de las de las ideas vale para entrar en un poquito a lo mejor a lo mejor pensamos que los oyentes les interesa mucho el tema de la inversión como cómo hace esto qué resultados ha obtenido qué principios se aplica la inversión y cómo cómo lo usa vale primero de todo hay que decir que es un hedge fund un hedge fund es algo diferente o muy diferente a lo que es un fondo de inversión como nosotros lo conocemos tradicionalmente que entender que los fondos de inversión que entendemos vamos a poner por ejemplo no sé covas magallanes acepta valor etcétera valentún primero sólo invierten en bolsa en acciones y tienen unas restricciones muy fuertes como que no pueden tener más de un 10% en un activo en concreto en una compañía en concreto los hedge fund es radicalmente diferente es decir pueden invertir en cualquier instrumento sea como sea es decir pueden invertir en acciones en bonos en oro en inmuebles pueden apostar a la baja haciendo short o apostar a la larga de hecho los hedge fund que pueden apostar esto a la larga ya a largo ya corto se le llaman hedge fund long short no se tiene esta posibilidad también pueden usar productos derivados como cfd futuros con pueden apalancarse mucho es decir pueden usar deuda para maximizar o minimizar en gran medida los resultados o sea tienen otras no tienen las reglas las restricciones que tienen los fondos de inversión tradicional y esto les da ciertas ventajas muchas muchas herramientas tiene a su disposición correcto exactamente hay que recalcar que dentro de su empresa de beach y water o puentes sobre el mar tiene básicamente tres productos de inversión uno es pure alfa otro es algo del portfolio y otro es optimal portfolio y son tres productos diferentes es verdad que el optimal el optimal por folio es una mezcla de los dos anteriores de pure alfa y de orwell del portfolio vamos a centrarnos en estos dos primeros no que son diferentes primero hay que recalcar que ridalí o después de esta grave problema que tuvo este grave crisis que tuvo en 1982 se toma muy en serio lo de reducir el riesgo y reducir la volatilidad no entonces le da extremada importancia a la calidad que tiene su diversificación y aunque hace macro no se centra en el market timing es en acertar concretamente el momento exacto de hecho en la old weather portfolio no le da ninguna importancia al market timing pero sí que hay que tener en cuenta que hace previsiones macro y le da extremadamente importancia a la calidad de la diversificación no sé si lo sabes habrán que piensa warren buffett y charlie manguez de la diversificación bueno yo creo que yo para ellos es esencial no pues si no o sea fíjate es curioso ellos dicen que la diversificación es digamos que es la excusa de quien no ha hecho bien su trabajo es decir quien ha estudiado mucho en donde invierte no necesitaría diversificar tanto porque ha elegido lo correcto no y digamos que diversificar demasiado te impide conocer a fondo lo que lo que estás invirtiendo pero hay que tener en cuenta una cosa warren buffett y charlie manguez invierten en activos que básicamente son compañías únicamente bien sea cotizadas o no cotizadas pero sólo invierte en compañías con lo cual no tienen el nivel de diversificación que sí que busca estos gestas de este rey dalí o con sus con sus fondos de inversión y hay que tener en cuenta si nos centramos en pure alfa pues básicamente ya decimos que invierta en todo tipo de activos y las decisiones de inversión que esto es lo curioso que nos empezó a resultar cuando empezamos a leer es que se ven fuertemente condicionadas por sus algoritmos informáticos o sea no es una inversión puramente pasiva que lo hacen los algoritmos de forma cuánto 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 investen no es puramente o él dice que no es puramente automático pero sí que digamos que al 80 por ciento lo decide la máquina y dice que esto es fruto de los algoritmos de codificar sus principios de inversión en algoritmos y es un proceso que llevan mejorando durante 30 años es decir los algoritmos están muy muy afinados y eso es una ventaja competitiva muy grande hay que tener en cuenta que el big data el iot machine learning aunque lleva años pero está muy poniendo de moda en los últimos no sé siete o ocho años esta gente lleva 30 años ya trabajando con big data y perfeccionando los algoritmos si es como el precursor del big data de coger la mayor cantidad de datos posible introducirlas que incluso cuando estaban empezando el tema de ordenadores no que debían estar comprando cada vez la novedad porque en su día no debían disponer de ordenadores demasiado potentes total imagínate hace 30 años dicen que tienen terabytes de información o sea mucho mucha mucha información y básicamente lo comenta en el libro porque le llama puré alfa o alfa puros en castellano básicamente lo que lo que busca vamos a decirlo entre comillas son los macho alfa de cada activo es decir en busca las mejores inversiones en renta variable las mejores inversiones en bonos las mejores inversiones en inmuebles las versiones en las mejores inversiones en bonos protegido de la inflación etcétera entonces en lo que se ha dado cuenta es que cuando tiene ese grado de diversificación o sea esa calidad de diversificación o tiene un ratio beneficio-riesgo que es mucho mejor de lo que tienen la mayoría de los inversores que solamente invierten en acciones no entonces con esto lo que hace es que disminuye mucho la probabilidad de perder dinero en ningún año hay que tener en cuenta que desde que empezó este fondo que fue en mil novecientos noventa y uno sólo ha tenido tres años en pérdidas sólo tres y además sí sí además con pérdidas muy pequeñas de menos 0,5 menos 0,7 y el año que peor menos 3,5 o sea que vemos que es muy muy poca volatilidad es parece que tuviera puestos estos blogs no hablemos de estos lo que si no la gente huye y luego decir que su fondo este puré alfas tiene una rentabilidad anual compuesta desde inicio desde inception del 12 por ciento lo cual es muy bien para esta poca volatilidad de hecho lo comentan el libro que tiene un ratio beneficio-riesgo usando 18 machos alfa 18 activos dice que consigue aproximadamente un ratio del 1,25 con un solo 11 por ciento de perder dinero en un año es decir sólo tiene solamente tiene un 11 por ciento de probabilidades de que cualquier año pierda dinero usando esto puré alfa y además que se ve que sólo ha perdido en tres años dinero o sea está súper bien y hay que tener en cuenta que este año este 2018 con casi todos los inversores en negativo perdiendo perdiendo valor a su cartera ha conseguido hacer casi un 15 por ciento un 14,8 pero recordar entonces qué pasa si lo comparamos con la rentabilidad que ha tenido no sé warren buffett o incluso francisco garcía para mes en españa a ver francisco garcía para mes tenía de una rentabilidad anual compuesta antes de irse de best invert del 15 por ciento pero con mucha mayor volatilidad warren buffett que ha tenido no sé un 18 tendrá ahora mismo pero también con mucha mayor volatilidad entonces entonces por qué porque invierten en acciones que en teoría es el activo que más rentabilidad va a dar en este caso rey galío invierte más activos a lo mejor en promedio tiene menos rentabilidad pero sí que es verdad que con mucha menos volatilidad y mucho menos riesgo porque vemos que es eso que tiene una volatilidad muy baja muy baja la verdad es que sorprende es que realmente puedo decir que que pérdidas ha tenido un año los otros son irrisorios total sí 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 de hecho el redario lo dice bastantes veces dice aluda la calidad de la diversificación dice que invertir sólo en un activo por ejemplo acciones no es diversificar dado que los activos individuales de cada clase están correlacionados más o menos en un 60 por ciento es decir que cada vez que suben y bajan más de la mitad de las veces lo hacen a la vez no sé yo por ejemplo está mirando herramientas de comparar corre la correlación entre activos y yo que sé poner la correlación que hay entre imagínate fíjate entre invertir en acciones en el s&p 500 e invertir en rey que los reyes son en inmuebles usando acciones la correlación era de más de 90 por ciento es decir cuando sube el s&p 500 también sube el índice que traquea los los rey que se llama wrr o sea hay mucha correlación porque estás realmente invirtiendo más o menos en el mismo tipo de activo claro vale entonces comenta eso dice que tener pocos pero buenos activos e independientes es mejor que contar sólo con uno ya que puedes combinar los beneficios de cada uno de ellos para tener un producto todavía mejor no y esto parece mentira pero que la mayoría de los gestores de inversión no aprovechan este método es curioso no pero pero los datos hablan por sí solos y demuestran que tienen la razón por eso al pasar estas décadas es un hombre que ha cogido cada vez más importancia en el mundo de la inversión y ha sido cada vez más una persona más influyente si él empezó además esa estrategia lo comenta en el libro lo empezó a hacer de forma gradual o sea no empezó con la estrategia del pure alfa sale le pasó muchos back test vio que funcionaba empezó con un 5% de su cartera luego un 10 un 30 hasta que vio que realmente funcionaba fabulosamente y lo hay dos lo ha ido ampliando y vamos ahora mismo es el fondo que más dinero captado tiene por así decirlo y me gustaría comparar este este fondo con otro fondo que es muy famoso del matemático y físico jim simons que fue este físico o sea este matemático es una auténtica máquina tiene un fondo un hedge fund muy famoso también que se llama renaissance fund que que fijaros este fondo en 2018 perdonar en en 2008 cuando la bolsa americana de s&p 500 cayó en 40 por ciento se marcó un más 98 por ciento se dice pronto y tiene una rentabilidad anual compuesta y lo digo de memoria pero creo que era un 35 por ciento desde desde la creación y nuevamente este es un fondo de inversión un hedge fund que atrae a las mejores mentes a la mente es más brillante es caja negra no se sabe exactamente qué hace por dentro tampoco puede entrar gente nueva al hedge fund es para gestionar el patrimonio de la gente que está dentro y ya te digo tiene unos resultados brutales o sea increíbles ya es interesante para compararlo sí y luego ya por finalizar un poco de la estrategia de inversión que tiene raigalio es ya hemos dicho que usa la estrategia pure alfa que son los macho alfa de cada activo pero luego tiene otro otro producto que es más todo terreno o todo tipo de estaciones se le llama all weather portfolio que en este caso no hace ningún tipo de previsiones macro es decir digamos que equipondera los posibles escenarios que considera que va a haber él considera que hay cuatro posibles escenarios que son la combinación de que haya un alto o bajo crecimiento o sea un alto o bajo crecimiento en función de las expectativas que había previas y una inflación alta o baja también en función de las expectativas es decir si hay unas expectativas de inflación de un 2% y tenemos una inflación del 4 quiere decir que tenemos una inflación alta si tenemos una inflación de un 1 como la expectación era del 2 pues tenemos una un escenario de inflación baja vale muy bien y yo digo si si empezó a remontar un poquito después del 82 cuando casi bueno cuando quebró cuando se empezó a dar a conocer o cuando empezó a poder hacer pruebas vale pues hay que tener en cuenta que precisamente en relación a momentos este creo el portfolio comenzamos para suministrar tranquilidad a los inversores él dice que como que creó a ojos de los inversores una máquina un aero espacial súper compleja y tal no él lo dice así y él empezó a hacer pruebas en 1996 y él empezó a despegar en 2003 con la entrada de verizon como su cliente principal y se hizo extremadamente famoso en el 2014 con el libro este de tony robbins que hemos comentado con el money master the game siendo mil en 2014 no sí ya echándose ya se ve se va viendo cómo se iban echando la mano el uno al otro no ayudándose a darse a conocer a entender qué hacía cada uno muy bien hay que tener en cuenta que tony robbins es un genio del marketing entonces si tony robbins o sea si crean sinergia entre los dos pues pues se le evolucionan más más rápido y si queremos hablar un poquito de rentabilidad hemos dicho que de pure alfa consiguió un 12% desde 1991 en este caso algo del portfolio y ha tenido una rentabilidad anual compuesta aproximada del 85% entre 85 y el 10% con menos con ojo menos todavía volatilidad que pure alfa vale y este tipo de asset allocation vamos a llamarlo así de cómo distribuye la cartera está inspirado en la cartera permanente de harry brown que se basaba básicamente en activos descorrelacionados en estos cuatro posibles escenarios que hemos hablado y él básicamente invertir en vierte en acciones en oro bonos a corto plazo y bonos a largo plazo en este caso rey dalío inventó o ray dalío invertó inventó una cosa que hasta entonces no se había inventado que es bastante clave en su estrategia de inversión que se llama bonos ligados a la inflación de suena a ti que es bonos ligados a la inflación pues no sé muy bien como 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 definirlo si quieres te lo explico así de forma muy sencilla los bonos nominales son los que te dicen oye si me das 10.000 euros te voy a dar mil al acabar el año vale y si hay inflación pues los mil que te dan pues realmente a lo mejor se te quedan cortos porque como está subiendo la inflación pues esos mil realmente representan menos dinero y en cambio si hay deflación es decir que puedes comprar más con menos pues esos miles como si pudiera como si te dieran más dinero no me sigues los bonos normales pues bueno se inventó una cosa que se llama los bonos reales o los bonos ligados a la inflación quiere decir que si la inflación sube pues el bono también sube y si la inflación baja el bono baja entonces hay una correlación con la inflación y entonces lo que hizo fue bueno pues ya te digo teniendo en cuenta estos cuatro escenarios pues lo que hizo fue pues por ejemplo en periodos de alto crecimiento de que las empresas están creciendo y la inflación es alta pues dice pues mira en este escenario lo que mejor funciona es invertir en acciones especialmente de mercados emergentes y en materias primas como el oro luego cuando el crecimiento es bajo y la inflación es alta todavía vale en este caso lo que mejor viene es invertir en bonos ligados a la inflación lógicamente porque como la inflación es alta dice pues vamos a poner ponos ligados a la inflación y materias primas como el oro porque el oro también protege muy bien con la inflación alta claro tiene sentido no está ligado exacto tiene sentido cuando el crecimiento es alto es decir cuando las empresas crecen más de las expectativas y la inflación es baja entonces él dice que es mejor invertir en acciones preferiblemente de mercados maduros y bonos no ligados a la inflación porque porque la inflación es baja quizás este es el escenario que estamos actualmente a día de hoy que es crecimiento moderadamente moderado o alto y la inflación es baja entonces en este escenario según rey dalío lo que interesaría sería invertir en acciones preferiblemente de calidad de mercados maduros y bonos no ligados a la inflación vale y el cuarto escenario sería crecimiento bajo e inflación baja que cuatro escenarios probablemente según rey dalío en que estamos empezando a entrar y que probablemente de de lleno en 2020 que es lo que él comenta vale pues en este escenario de crecimiento bajo inflación baja según él lo mejor es invertir en bonos no ligados a la inflación y en oro vale entonces vemos que tiene como cuatro posibles escenarios y de igual cómo esté la economía porque siempre va a estar en uno de estos cuatro escenarios y siempre va a tener un activo que en ese escenario se comporte muy bien y compense lo mal que se pueden comentar comportar en otros en otros entornos entonces él lo ha hecho así dice oye mira yo duermo tranquilo porque en cualquier escenario posible económico económico y de forma más o menos automática oye que voy a tener una rentabilidad de entre un 8,5 y un 10 por ciento con una volatilidad muy baja y eso es un producto que se vende muy bien porque da tranquilidad claro y además está basado en sus principios está basado en sus principios esto en la de descubriendo a lo largo del tiempo ha ido digamos contratando gente que implementará todas estas reglas de inversión que ha ido aprendiendo con el tiempo él empezó haciendo inversiones con futuros de hecho él dice que fue que ayudó a introducir el mac nugget no los nuggets de pollo a mcdonald gracias a su conocimiento financiero por así decir sí 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 vaya claro ahora nos tenemos que preguntar porque de esos principios no que le llevo a aplicarlo de esa manera no pues en su libro principios él empieza la verdad muy honesto transparente diciendo que cada uno es responsable de decidir cómo aplicar sus principios no o los principios que él da y anima a cuestionarlo todo o sea él durante décadas ha estado reuniendo esos principios los ha estado informatizando lo que ha estado haciendo un algoritmo le podemos decir abiertamente que le están funcionando a la perfección pero anima a cuestionarlo todo cada uno tiene que saber y ser responsable de de cómo lo aplica de hecho él dice creo que la clave del éxito consiste en saber cómo tener grandes ambiciones y cómo fracasar bien él se rehizo cuando fracasó y eso es lo que le hizo crecer hasta donde ha llegado hoy día así que lo llama fracasos dolorosos didácticos porque porque si un fracaso es doloroso pero si es didáctico te hará aprender y te hará reponerte crecer aún más si él comenta que le hemos comentado antes que está en un estado de la vida él ya se ha retirado o ha delegado gran parte de su actuación en bridge water y él dice que ahora se ve en la tercera etapa de la vida en que se ve la obligación de transmitir su conocimiento no para que la gente aplique a pies juntillas los principios que él propone él dice que cada uno tiene que descubrir sus propios principios pero sí que anima a que lo pongamos por escrito porque todo es cíclico y si tú te guías en principio por principios tu toma de decisión va a ser menos emocional y va a ser más acertada entonces en las sus principios pero anima que seamos completamente escépticos independientes y construyamos nuestros propios principios en lo que nos suministra con sus dos últimos libros son sus principios de inversión que ésta los transmite en el último libro sus principios vitales que lo tras lo transmite en su libro principios y principios laborales que también va en el libro de principios entonces es lo que comenta habrán que oye yo os comento como lo he hecho yo me ha ido bien y creo que si seguir mis principios adaptados a vuestras necesidades vais a poder tener una vida muy exitosa si de hecho muestra como una imagen en el libro no una espiral estás estás en crecimiento de repente te viene un fracaso te vienes abajo vas hacia atrás pero si si es un fracaso doloroso didáctico en el que tú aprendas en que tengas una buena actitud en el que te remontes pues volverás a crecer por encima de lo que estabas antes del fracaso y eso es lo que muestra si es un poco es un poco lo que comenta nuestro amigo david huerga que de hecho va a sacar va a sacar su plataforma falla con éxito y es básicamente cuando tú fallas y no te vienes abajo cuando aprender de tus errores es realmente el paso que te va a potenciar a llegar al siguiente nivel exacto y dice mis errores más dolorosos cambiaron mi perspectiva de sé que tengo razón a cómo sé que tengo razón cuestionarse y de esa manera aprender a a registrar los principios los los registras por escrito y los codificas como reglas informáticas que den lugar a un programa y ese programa sea el que te dé respuestas a cómo debes actuar en cada situación no empezar en la misma piedra dos veces porque porque si te dejas guiar por esos principios esos algoritmos te van a decir cómo actuar en cada situación para que no vuelvas a caer si él comenta en el libro que tienes que ser radicalmente abierto de miras intentar buscar las personas que te hagan prosperar y él comenta una cosa que me dejó un poco marcado que dice no se trata de hablar con cualquiera decir es un poco crudo lo que dice él pero dice hablar con imbéciles de igual lo único que va a hacer es perder el tiempo busca personas con puntos de vista de diferentes con credibilidad era lo largo de su vamos a llamar biografía él ha hablado con bill gates con el o más con red casting mohamed janus gufri canada jack dorsey david kinley o sea con gente muy muy top y a todos ellos las he intentado aprender de ellos de hecho lo comenta que les hace un test de personalidad para descubrir sus valores capacidades y enfoques no brutal brutal me llamó tanto la atención para luego aplicarlo a para seleccionar a personas que tuvieran cierto perfil parecido a esos personajes tan tan importantes en la vida hoy día no y me llamó la atención eso de que los había hecho test psicológicos y personalidad por así decir tiene una clasificación en tipos de personas hay personas que tienen mejor pensamiento lateral otras que tienen un enfoque muy bueno otras personas que son más creativas otras personas que son mejores para hacer grupo otras que son mejores para refinar conceptos entonces él más o menos trata de hacer equipo porque él es promueve el equipo de pensadores independientes para que entre todos ellos sean capaces de descubrir realmente cómo funciona la realidad él comenta una cosa que se le llama el punto ciego y es decir que tus modelos mentales tu cableado mental te permite ver el mundo de una determinada forma pero no ves el panorama en su conjunto y rodeándote de estas personas que tienen diferentes matices diferentes capacidades de ver el mundo vas a prosperar de mejor manera igual que hay personas que tienen más capacidades para hablar idiomas y otras tienen más capacidades para detectar olores diferentes pues rodéate de personas diferentes y haz un gran equipo con ellos exacto y eso llamaba la atención que le gustaba formar equipo y para él no sólo eran empleados no sobre todo al principio cuando no eran tantos y hablaba de compañeros para él eran como familia y eso le llevó con el tiempo después de haber puesto por escritores principios a colgarlos en la página web en 2010 no y ya se han descargado más de tres millones de copias y de hecho dice que ha recibido muchísimos agradecimientos por ello y personas que los ponen en práctica y eso es lo que le llevó a día de hoy pues escribir el libro principios vale pues esto ha sido todo no queremos tampoco alargar mucho más el podcast porque vamos a hacer uno siguiente analizando punto a punto los principios clave que son principios vitales de rey de lío que la han llevado a tener una carrera tan exitosa lo que sí que queríamos recalcar son dos cosas que os animamos como siempre a que le deis like me gusta a vuestro corazoncito vuestra pulgar hacia arriba es decir lo que sea mientras nos seguir dando amor y cariño nosotros vamos a seguir estando ahí aportando lo aportando el mayor valor posible si tengan en cuenta que le dedicamos tiempo para poder sacar el máximo valor y poderlo compartir con vosotros nos hace felices estamos contentos de poder hacerlo pero claro necesitamos ver esa respuesta que compartís estos podcast con vuestros amigos con vuestra familia con vuestro grupo con quien queráis pero que lo hacéis y que de esa manera pues vamos creciendo juntos seguimos adquiriendo más conocimientos seguimos aprendiendo y teniendo más valor y de esa manera seguimos yendo hacia arriba que es lo que queremos y también queremos recalcar que le vamos a intentar dar muchísima prioridad a la calidad versus la cantidad es decir preferimos sacar poco podcast pero que o pocos episodios pero que aporten la mayor el mayor valor posible a cada uno de vosotros además totalmente de forma gratuita como siempre así que nada nos vemos en el siguiente episodio y nada a seguir estudiando a seguir aprendiendo y nosotros juntos de la mano nos vemos chao hasta luego